Una de las principales razones por las cuales a veces los pacientes están dudosos de operarse o no, sobre todo cuando tiene que ver con una intervención laparoscópica, aunque a veces también en cirugías de hernias o incluso de cosas más pequeñas como los lipomas, es pues esta incertidumbre de si voy a despertar, si no voy a despertar, qué tal, cómo me voy a ir con la anestesia o no, qué pasa si ya después no puedo comer nada o me queda dolor crónico. La verdad es que los miedos en la cirugía fuertemente tienen que ver con la confianza que ejerce el médico. El espacio del consultorio, la limpieza, la forma de vestir del cirujano, cómo se expliquen las consultas, las situaciones a tratar. La verdad es que gran parte de esa fe a aventarse a la cirugía de parte del paciente tiene que ver pues con esto, con la confianza que tenga con su cirujano. La verdad es que las complicaciones en una cirugía mayor, como son prácticamente todas las cirugías que hacemos, aunque sean cirugías rápidas, aunque sean cirugías fáciles, cirugías a veces de 20 minutos, de 45 minutos, pues las complicaciones son presentes, ¿no? No suceden, son una minoría. Generalmente, de hecho, nunca pasan. Pero se tienen que explicar en la consulta, ¿no? Se tienen que explicar a la hora de ver lo de la cirugía para que el paciente sepa y entienda que si bien no suceden cosas malas, si bien todo sale bien y se van de alta al día siguiente, pues claro que están descritas y que han sucedido a lo largo de la historia y que han sucedido, sobre todo para quienes operan pues todos los días, por supuesto que suceden eventualidades, ¿no? Es tan sencillo como comprender cuando alguien va manejando en la carretera y se le poncha una llanta. No sé si a ustedes a lo mejor se les ha ponchado una llanta de su vehículo, pero puede suceder y pasa, ¿de acuerdo? No es como que nos suceda todos los días, a lo mejor a nadie, a algunos de los que ven, no les ha sucedido, no les ha pasado, pero no por eso no es una situación que exista. Las complicaciones existen a pesar de que no se vean o no sucedan, pueden suceder. Pero otra cuestión es no querer operarse por mitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé cuánto tiempo voy a estar dormida o dormido, no sé si voy a despertar de la anestesia, no sé si voy a tener que, por ejemplo, tomar suplementos o medicamentos especiales toda la vida después de que me quiten la vesícula, no sé si a lo mejor voy a quedar con un dolor muy fuerte o se me va a seguir el dolor aunque me hayan quitado la vesícula o aunque me hayan reparado la hernia. La verdad es que hay que separar muy bien qué es una complicación, qué es una probable eventualidad que pueda suceder en la cirugía o después de la cirugía y qué es un mito, ¿de acuerdo? Un mito es una cosa completamente distinta. Un mito es algo que más bien necesita una mejor información, una información más detallada y explicada para poder quitar los tabúes y quitar los mitos, ¿no? Por ejemplo, esto de que la intubación es algo grave, ¿no? Sobre todo derivado de la pandemia que tuvimos en el mundo en el 2020 y los años siguientes, donde los pacientes morían y morían los intubados, obviamente. La intubación es un procedimiento de ventilación invasiva en donde apoyamos a los pulmones a continuar respirando. Bajo esa explicación, la intubación es algo gravísimo. En el contexto de la cirugía, nosotros necesitamos anestesiarte, dormirte, necesitamos que no sientas nada, necesitamos que te quedes quieto o que te quedes quieta para poder operarte. Y en ese contexto, para poder dormirte, necesitamos de una máquina aparte en la cual el anestesiólogo es el especialista experto con la cual vamos a poder ayudarte a respirar en lo que estás dormido, ¿de acuerdo? Para la cirugía no es un sueño como el que tenemos en nuestras casas. Es un sueño profundo en el cual tenemos que ayudarte a respirar. Esta ayuda que le hacemos a tu respiración o que el anestesiólogo le hace a tu respiración mientras nosotros operamos, es una ayuda temporal para que cuando terminemos de operar, el anestesiólogo inmediatamente te despierte y tú puedas respirar por ti mismo o por ti misma. ¿Qué quiere decir esto? No te estamos apoyando con el tubo porque te haga falta algo o porque algo esté mal. Te estamos apoyando con el tubo porque estás en un sueño profundo en el que necesitamos que respires bien. Pero cuando termine la cirugía, tú despiertas y te llevan a tu cama consciente. Hablando de una cirugía programada, de una cirugía planeada, de una cirugía que tuvo una consulta previa en donde se revisaron exámenes y se revisaron análisis. Cosa muy distinta, a lo mejor pudiera ser en una cirugía de urgencia en donde a veces ni conocemos al paciente o no lo conocemos bien o no tenemos el tiempo suficiente de conocerlo y de prepararlo. Otros mitos de complicaciones, por ejemplo, que siempre voy a tener diarrea cuando me quiten la vesícula o me sigue dando el mismo dolor después de que me quitaron la vesícula o puedo volver a generar piedras después de que me quiten la vesícula, etcétera, ¿no? Más cosas. Parte de eso es verdad. En un pequeño porcentaje, muy infrecuente, los conductos de la bilis pueden generar piedras a pesar de que no hay vesícula. Esto no es la constante, no es frecuente, pero puede suceder. Cuando quitamos la vesícula enferma o la vesícula con piedras, generalmente resolvemos el problema, ¿de acuerdo? Y si el paciente o la paciente llegan de alguna manera a volver a sentir algún tipo de dolor abdominal, hay que entender que hay que acudir a la consulta para evaluar ese dolor, porque existen muchos tipos de dolor abdominal. Y es ahí donde tenemos que ser bien claros y hacer un buen interrogatorio y una buena exploración para dar a entender que situaciones como gastritis, situaciones como colitis, colon irritable, alguna situación de nuestros intestinos o algunas otras patologías funcionales de nuestro tracto alimenticio pueden causar dolores parecidos al dolor de la vesícula. Y digo parecidos para el paciente. Nosotros los médicos sabemos perfectamente las pequeñas diferencias que existen entre cada dolor. Por ejemplo, el dolor de la vesícula es un dolor que te oprime debajo de la costilla derecha, que se mueve hacia el costado, incluso hacia la espalda. Uno o el paciente lo relaciona bien precisamente a los alimentos, sobre todo los que tienen grasa. Es un dolor que incluso te puede causar náuseas, que se te encaja para arriba, debajo y hacia atrás de la costilla. Dolores como la colitis son muy frecuentemente confundidos porque nuestro colon pasa por ahí. ¿De acuerdo? Este tipo de situaciones se deben de aclarar bien en la consulta porque el dolor de la vesícula no vuelve. ¿De acuerdo? Porque la quitamos. Pero si es entendible que los pacientes tengan este tipo de dudas, porque hay veces que el médico y el consultorio del médico está tan estigmatizado que nos da muchísimo miedo, dejen ustedes preguntar. Si quiera venir, venir a resolver las dudas, ¿no? Es por eso que de repente optamos últimamente y tras los últimos años de usar estos espacios como son, pues, estas conexiones, estas tecnologías que son las redes sociales, para poder, si el paciente tiene miedo, pena, u otro impedimento para venir a resolver sus dudas, pues al menos que nosotros podamos ir con ellos a poder resolverles las dudas hacia allá, ¿no? Que nos ven desde sus pantallas, de sus computadoras o desde las pantallas de sus teléfonos. Resolver estas dudas muchas veces puede salvar vidas y es importante que a veces, de alguna manera, las resolvamos. Lamentablemente, el doctor Gogle es un doctor con poca humanidad y a veces nos confunde más de lo que nos aclara dudas porque también hay que saber usar Gogle y hay que saber buscarlo y hay información para doctores con terminología de doctores y hay información para pacientes con terminología de pacientes sin mencionar que hay que saber utilizar las palabras clave y saber en qué bibliografías buscar y de qué manera explicarlo. Ahora, con los últimos avances de la tecnología de la inteligencia artificial, ya está el robot, la computadora nos redacta una explicación ya más completa y más entendible. obviamente, siempre la voz del médico y la humanidad del médico para poderte explicar justamente cuál es tu duda, pues la verdad es que es irreemplazable y utilizar estos medios para poder llegar a ustedes es una maravilla y es una cosa hermosa. Pero bueno, esas son algunas de las complicaciones o mitos de lo que creen que puede suceder después de la cirugía. Otra muy frecuente que a veces me preguntan por ejemplo es si necesitan algún suplemento extra después de quitarse la vesícula porque alguna función a detener, ¿no? O sea, si nos la quitan, bueno, entonces, esa función ¿quién la va a suplir? La verdad es que no, no se necesita tomar algún otro suplemento. La vesícula, claro que tiene una función, es un reservorio de bilis para cuando nosotros comamos una comida muy grasosa o muy abundante, tener un tanque de bilis listo para tirar toda la bilis en el intestino. Cuando no la tenemos, la bilis va a bajar directamente desde el hígado, no va a tener un tanque de reserva y probablemente nuestra digestión con los alimentos tenga que ser más pausada, más tranquila, con mayor paciencia, pero de eso a que vayamos a necesitar un suplemento para toda la vida que no es así o que vayamos a tener diarreas para toda la vida tampoco es así. Sí es verdad que ahora que ya no tenemos este tanque de reserva, muchas veces vamos a tener una mayor intolerancia a los alimentos, sobre todo si nos damos a tracones de comida grasosa, pero hasta ahí. La verdad es que sí hay que aprender a volver a comer, sí hay que aprender a elegir las comidas. Las primeras semanas después de la cirugía sí son algo complicadas para algunos pacientes porque pues toda su dieta estaba con cosas grasosas y ahora se les dificulta, se distienden, sí les da diarrea, generalmente hay que dejar de comer picantes o cosas grasosas, cosas que son empanizadas o que están hechas con aceite, carne de puerco, carne muy grasosa, leches, lácteos, la verdad es que sí hay que suspender eso por unas semanas y después de esas semanas ir agregándolos pero poco a poco, a lo mejor de a un alimento por día poco a poco ir acostumbrando a nuestro cuerpo aunque ya no tiene ese tanque de reserva que era la vesícula y que ahora va a ir creando la bilis y conforme la vaya creando la va a ir tirando sin tener la reserva. Hay que educarnos para comer pero en general después de una cirugía sí se puede comer de todo y no es normal que tengan diarrea, no es parte de la evolución normal. Entre estas y muchas otras complicaciones o mitos podemos encontrarnos decenas. Por ejemplo que si la hernia es un tumor o la hernia es una cosa que se tiene que quitar las hernias no se extirpan, no se quitan. Es un defecto de nuestro abdomen a defecto me refiero a una falta en la continuidad un agujero vaya en donde pues como es un agujero protruyen o salen lo que hay adentro de nuestro abdomen la grasita visceral los intestinos vaya dependiendo del tamaño del agujero es lo que va a salir. Las hernias no se quitan no se extirpan no se extraen el agujero simplemente es metemos lo que debe de estar adentro y cerramos el agujero vaya no nos traemos nada de acuerdo es un agujero en donde bota un contenido que tenemos que meter otra vez a su lugar y cerrar el agujero generalmente por ejemplo ponemos una malla para que genere mayor fortaleza la fibrosis pero no sacamos nada otras de las preguntas más frecuentes que de repente nos ponen es es que me operé de la hernia pero pues ya me salió otra vez que está pasando o me operé de la hernia y ahora estoy peor con el dolor la verdad es que este tipo de cosas son muy complejas se tienen que ver en la consulta hay muchas razones el tipo de sutura que utilizamos en la hernia como cerramos la hernia el tipo de malla que colocamos en la hernia que es lo que suturamos en la hernia pueden ser causas y pueden ser explicaciones de por qué existe un dolor ahora es muy diferente un dolor una semana después de la cirugía a un año después de la cirugía hay dolores agudos y dolores crónicos generalmente los dolores agudos ceden y ya tendríamos que empezar a preocuparnos de un dolor por la cirugía de la hernia ya meses después después de que las suturas se absorbieron después de que el tejido cicatrizó entonces ya hablamos de otra causa del dolor otra situación importante que comentan es oye me volvió a salir la hernia la verdad es que el riesgo de que vuelva a salir la hernia existe lo tenemos que platicar en la consulta se tiene que decir no se debe de ocultar los médicos que lo ocultan la verdad es que a lo mejor tienen más madera de vendedores que de doctores la verdad es que no tenemos que decir también las consecuencias negativas las desventajas o los posibles desenlaces no tan afortunados sí las hernias pueden volver a salir pueden volver a salir aún con malla puesta depende mucho de la fortaleza de nuestros tejidos de qué tan jóvenes seamos de si tenemos otra enfermedad de cómo cuidamos nuestra cirugía si levantamos cosas pesadas o no de la calidad del colágeno que tengamos por ahí en nuestras fibras y bueno obviamente pues de la técnica que haya utilizado el médico para poder cerrar la hernia son muchos los factores el riesgo existe se intenta que colocando la malla poniendo la sutura bajando de peso teniendo bien cuidado el área de la cirugía y entre otras cosas más pues se busca que este riesgo sea lo más cercano a cero y generalmente es así pero todos somos diferentes todos los seres humanos son distintos y si de repente nos mandan muchos pacientes que dicen que se operan y que vuelve a salir la verdad es que es que si es posible y bueno se tiene que volver a operar estos son algunos de los comentarios que a veces nos ponen en las preguntas son muchísimas algunas sencillas otras más complejas no todas se pueden contestar en video algunas requieren una explicación de muchos minutos quizás hasta la hora este la intención no es que quede todo 100% claro sino más bien que quede menos menos revuelto todo menos confundido y que sobre todo usemos estas tecnologías para llegar a ustedes y también que tengan la confianza de ustedes también acudir al médico ya con esto para que sepan que no es un estigma no es una cosa así súper súper mala venir al doctor y que tengan la confianza de crear ese vínculo con su médico para que les pueda ayudar porque es la intención del médico quererlos ayudar les mando un gran saludo espero que estén bien y espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado y que les haya gustado